¡Suscríbete al canal! ¡Oh! El sudor por estar en el grupo equivocado. No importa qué te haga sudar. Redzona clinical. Tres veces más protección. ¿Has sentido el poder de las plantas en tu pelo? DAF creó el nuevo DAF Poder de las Plantas. La primera línea que combina el poder de las plantas con el cuidado superior de DAF. Sin sulfatos ni parabenos. Nutre, hidrata y fortalece tu pelo con el nuevo DAF Poder de las Plantas. Y ahora, encuéntralo con su nuevo precio especial de verano. ¿Tus axilas reciben el mejor cuidado? Pusimos a prueba DAF con otro antitranspirante. La hoja rociada con DAF se mantiene fresca e hidratada por más tiempo mientras que la otra se seca. Nuevo antitranspirante DAF. Su fórmula superior con oreo protector deja tus axilas más suaves y frescas. Nuevo DAF. Número uno en el cuidado de las axilas. El diablo es el enemigo de la antigüedad. En el Antiguo Testamento se creía que de Dios venía la ira y la voluntad. Se ha dado mucho de San Pedro y se me olvidaron activos de la antigüedad que Dios tenía la voluntad. Estamos ante mitología muy productiva. La Biblia Prohibida. Domingo, 22 horas. ¿Qué te hace sudar? Solo Rexona Clinical te ofrece tres veces más protección en cualquier situación. ¿Cómo? El sudor por estar en el grupo equivocado. No importa qué te haga sudar. Rexona Clinical, tres veces más protección. Los callos secos y duros son incómodos y feos. Y los dispositivos para eliminarlos pueden ser peligrosos y dolorosos. ¡Auch! Las navajas pequeñas y vilosas rayan tus pies y dejan un asqueroso desastre. Ahora puedes eliminar esos molestos callos en segundos sin hacer un desorden con el nuevo Pedibag de PetX. El primer removedor de callos motorizado con una aspiradora integrada. Ahora puedes remover los grotescos callos en cualquier lugar y a cualquier hora porque todas las partículas son succionadas directamente por la aspiradora. Pedibag tiene cabezas rotatorias de fricción suave que giran a más de 2.000 revoluciones por minuto para resultados más rápidos y limpios. El secreto es nuestra tecnología DERBOVAC que remueve rápidamente callos y al mismo tiempo succiona los residuos para un Pedibag libre de desastre que puedes hacer en cualquier lugar. ¿Estás a punto de entrar a una junta y tienes callos? ¡Elimínalos con Pedibag! ¿O saldrás a bailar y tienes los talones resecos? ¡Suavízalos con Pedibag! Observa como Pedibag remueve la cáscara de esta naranja y ningún residuo cae al suelo. ¡Increíble! Pedibag incluso remueve los callos de las manos generados por el trabajo pesado. Literalmente desaparecen. ¡Vaya, eso es realmente increíble! ¡Wow, realmente está haciendo su trabajo! ¡Oh, mi Dios! ¡Los callos se han ido instantáneamente! ¡Estás succionando todos los residuos! ¡No más Pedibag para mí jamás! No dañes más tus pies con estos artefactos de lija y no gastes una fortuna en el salón. Obtén la piel suave y sexy que mereces con Pedibag hoy mismo a un precio exclusivo para televisión. Ordena ahora e incluiremos nuestra versión recargable absolutamente gratis para que no tengas que preocuparte por volver a comprar pilas jamás. Además, también añadiremos nuestra exclusiva cabeza pulidora para suavizar la piel, también gratis. Ahora puedes eliminar esos molestos callos en segundos sin hacer un desorden con el nuevo Pedibag de PetX. Gana un Lola Epic con Axe. Escanea el QR, ingresa tu boleta y participa por un Epic Golden. Ticket para ti y cuatro amigos y pases diarios a un Lola Epic. Axe, huele irasistible, pase lo que pase. ¿Tus axilas reciben el mejor cuidado? Pusimos a prueba DAP con otro antitranspirante. La hoja rociada con DAP se mantiene fresca e hidratada por más tiempo mientras que la otra se seca. Nuevo antitranspirante DAP. Su fórmula superior con oro protector deja tus axilas más suaves y frescas. Nuevo DAP, número uno en el cuidado de las axilas. Lo que queda muy claro para el emperador y para mí es que si llegamos a perder París perderíamos todo. Debemos quedarnos con París, cueste lo que cueste. Cuando mi hermano regrese, todo se decidirá aquí. Vikingos, hoy, veintidós treinta horas. ¿Qué te hace sudar? Solo Rexona Clinical te ofrece tres veces más protección en cualquier situación. ¿Cómo? Es sudor por estar en el grupo equivocado. No importa qué te haga sudar. Rexona Clinical, tres veces más protección. Vale, ponle al amigo de Camilo, porfa. ¿Cuál, mamá? Pero, hija, la que tiene más de un millón trescientos mil videos en TikTok con la que ganó a Mejor Canción Pop en 2021. ¿Cachaste que en el video oficial aparece en la verdadera casa de Camilo en el Sunny Isles Beach, un barrio exclusivo de Miami? Si eres gran fan de Camilo y sabes todo de él, ingresa a granfanclaro.cl y participa por la experiencia Pox Claro. Entradas dobles, trazados y una aplicación única en línea. ¡Claro Club te conviene! ¡Claro Club te conviene!